Bueno, bienvenidos, buenas tardes a todas y a todos. Estamos muy felices de la presentación en diferido de esta maravilla, Historia del virus, el número de la biblioteca, de la revista de la Biblioteca Nacional, que hicimos hace una eternidad, es decir, hace tres años. La sensación de extrañeza, de distancia y de conmoción que produce pensar que esto pasó hace tres años y que escribimos en estas circunstancias, es realmente estremecedor. Bueno, el libro es una maravilla. En su momento tuvo una edición virtual que eran seiscientos y pico páginas que ahora están reducidas a trescientos y algo, ¿no, Sebastián? Trescientos y algo quedó. No sé, sí, no me traje las anchas. Y es trescientos y algo. Y a mí lo que me impresionó al releerlo ahora es la diversidad. Hay treinta y dos autores, sin contar a Sebastián, que de algún modo junto con Horacio son los verdaderos gestores de la existencia misma de los textos, con un grado de diversidad, de intereses, de tonos, de referencias que da la inmediatez, es decir, prevalece en general, hay mucha especulación, pero prevalece sobre todo la sensación. Es decir, ¿qué pasaba? ¿Qué nos estaba pasando en ese momento? En la Biblia, la gente de comunicación, la corto enseguida, la gente de comunicación había inventado el diario de la peste, en que cada uno en su casa, ¿cómo habíamos normalizado eso? Cada uno en su casa, solito, grababa sensaciones, lo que leía, comentaba y después eso se subía. Y eso se convirtió, como todas las cosas extraordinarias, se convirtió en rutina. Bueno, este libro corresponde a ese mismo estado, yo me animo a decir, espiritual. En fin, es un libro realmente extraordinario, no se parece a nada, ni siquiera lo que hicimos después y a lo que han hecho otros. releyendo, porque no es solamente, no son ensayos solamente de explicación, sino que hay textos históricos, hay ficciones, y entre tantas cosas que encontré, me gustaría citar el final del texto de de Guillermo Saavedra, que anda por acá. El final del texto de Guille, que está en la página 49, en momentos de expectativas, dice, mientras tanto, estamos en el otoño del 2000, 2020. Mientras tanto, la maquinaria indetenible de nuestra sociedad planetaria se enfrenta a una disyuntiva entre un modelo en el cual la desigualdad, el individualismo y los mecanismos de control social se exasperen dolorosamente, y otro, en el que la inclusión y la solidaridad sean posibles, garantizadas por un Estado activo y presente. Esas eran las opciones que pensábamos, sentíamos, deseábamos. Y culmina, Guillermo, no pareciera en cualquier caso que vayamos hacia una revolución, porque el capital, a diferencia del músculo, jamás duerme y su ambición nunca descansa. Bien, ¿no? Y no es un desenlace pesimista, es nada más que la percepción intuitiva de lo que nos estaba pasando, lo que pasaría y lo que pasa, exactamente lo que pasa. Bueno, compañeros, los dejo, Sebastián Escoli, que es el responsable en última instancia, junto con Horacio, de este libro, para ser encargado de presentar a nuestros invitados de hoy. Muchas gracias. Bueno, tengo la sensación de que estamos en un momento especial, una tarde especial, por razones múltiples. En primer lugar, se cumplen tres años de ese momento tan decisivo que hoy parece lejano, pero que de alguna manera es decisivo, que es el momento en el cual, como diría una amiga, parece terminarse el siglo XX, de una manera inesperada y que abrió y que abrió en todos nosotros una sensación, un abismo, una incertidumbre que costó mucho asumir, que costó mucho vivir y transitar y que costó mucho pensar. Juan Sasturain le había propuesto a Horacio González convertirse en editor honorario de la Biblioteca Nacional, cosa que Horacio aceptó y haciendo lo que siempre le salía más rápido a Horacio, propuso hacer una revista. Cuando estábamos discutiendo sobre temas posibles, sobre, creo que íbamos a hacer una revista sobre historia de las polémicas argentinas, de repente nos encontró esta situación de la pandemia y rápidamente enfocamos ahí el núcleo de interés. Estos días estuve contando un poco lo que significaban las revistas para Horacio. Horacio era una persona profundamente revisteril, era cuando estábamos haciendo una revista él sentía que estaba en algo, que algo estaba por suceder. Tenía una ansiedad muy especial porque para él las revistas eran un instrumento profundamente político pero no porque se estableciera una línea, una verdad, ninguna de esas cosas sino porque permitía reunir heterogeneidades que normalmente no se reúnen para poder inaugurar un campo conversacional, un campo de conversaciones y yo creo que los momentos más luminosos de la Biblioteca Nacional fueron aquellos donde podíamos, donde la biblioteca se ponía como recurso para reunir aquello que la sociedad separaba normalmente y me da la impresión de que estas revistas que Horacio dirigía tenían esa particularidad que nadie decía que no mayormente tuvimos figuritas difíciles pero casi nadie declinaba las invitaciones precisamente también por la amplitud que tenían las revistas el pluralismo no era tanto una estética sino más bien era una convicción en que de esa multiplicidad de pensamientos y de voces ciertos problemas podían ser abordados la impresión es que la revista esta intentaba en tiempo real tiene ese valor documental e histórico que registra sensaciones en tiempo real mientras sucedían los hechos registra genera conserva presenta un conjunto de sensaciones que quienes escribían y escribieron en esta revista iban poniendo de manifiesto la idea de Horacio es que había un conjunto de ideas en curso a nivel global pero que este problema merecía ser pensado con tonos propios la revista contiene una historia del virus precisamente la historia de las pestes las pestes en el cine la literatura y la peste pero también las sensaciones contemporáneas a la pandemia de un tipo de circunstancia que no se permitía inscribir en ninguna serie previa digamos que presentaba su originalidad radical Horacio escribió bueno ya lo comentarán por ahí es un artículo tremendo cuando me llegó ese documento lo viví con cierta angustia además porque tenía como 70 páginas no sé era un macizo le decía yo porque era no sé a propósito de la peste de Camus era el artículo pero bueno en el medio estaba Levi-Strauss estaba Foucault estaba la historia de la sujeción la historia de la libertad la muerte el miedo en fin pongo este ejemplo como una muestra de una revista que trató temas difíciles difíciles que no eran exteriores a lo que estábamos viviendo en ese momento porque el temor a la muerte era un temor que todos que sobrevolaba digamos que todos teníamos y entonces bueno se preparó este volumen fue muy difícil hacerlo también por una razón que me gustaría compartir de paso ya que estamos acá en esta en esta reunión y es que con gente que nos entendimos y nos entendemos muy bien casi de memoria trabajando hace muchos años trabajar a distancia se volvió realmente una por momentos una pesadilla porque lo que es parte de una conversación y es una palabra ligada a una gestualidad y es parte de un flujo conversacional de repente se transforma en enunciado en sentencia en palabra desencarnada y en problema en potencia porque no es lo mismo un whatsapp que dice algo que una conversación que está pensando eso que se dice y creo que todos hemos vivido cosas parecidas también me da la impresión de que la utopía comunicativa que iba a resolver esa distancia entre los cuerpos separados es problemática finalmente decir que bueno la pandemia puso una había unas tensiones muy evidentes entre las políticas del cuidado las políticas públicas las políticas de solidaridad como decía Guillermo Saavedra en su artículo que citó Juan y también los problemas de la libertad individual y colectiva la libertad de movimiento la libertad de reunión los afectos el aislamiento la reclusión en un intimismo doméstico complejo y esas tensiones que me parece que todavía no han sido elaboradas con la profundidad que nos deberíamos dar están en la base de una reconstitución política que a todos nos deja en cierto estado de perplejidad escuchamos cosas que no pensábamos que íbamos a escuchar y vemos extrañas inversiones políticas en las cuales quienes suelen hablar o solían hablar del lado de la libertad terminaban defendiendo un orden y una disciplina y quienes son históricamente partidarios de las vertientes más conservadoras reclamaban la libertad ganar la calle y se nutrían de una lengua prestada que no era la propia pero que se anclaban esas tradiciones libertarias es un tema es un tema para pensar es un tema problemático y tengo la impresión de que el cambio de nuestra relación con el trabajo con las familias con las parejas con el territorio con los consumos todas las instancias que abrió la pandemia dejan pendiente ahondar estas reflexiones para saber en qué punto estamos quería decir nada más que esto quiero agradecer mucho a los compañeros y compañeras de publicaciones la edición de esta revista también la tomo como un homenaje a Horacio y también agradecer mucho a Florencia Rojas que tiene una perseverante actitud con la historia sanitarista del país por ser la nieta de Floreal Ferrara los documentos de Floreal Ferrara están en la Biblioteca Nacional la Biblioteca Nacional tiene una relación también con la historia del sanitarismo argentino me acuerdo que hace un tiempo con el Ministerio de Salud habíamos editado Teoría del Hospital de Ramón Carrillo que era un libro raro porque era un libro de estadísticas completamente anacrónicas e inadecuadas pero tenía una tesis fundamental que había una analogía entre la arquitectura del hospital y la de los pabellones la de los monoblocks mucho antes de que Foucault pensara en todo este tipo de diagramas de poder y de formas arquitectónicas pero el sanitarismo siempre acá ha sido un objeto de reflexión y de preocupación lo veo a Rashid lo veo a Pedro Cases Camarero y me alegro de verlos y bueno y hoy estamos acá para pensar estos problemas con la bajo la idea de que esta revista los ha intentado tocar ha planteado problemas pero son problemas que van a seguir estando y que requieren de una de un tipo de conversación y de un tipo de reunión parecida a la que estamos intentando tener hoy acá así que gracias por venir y bueno si les parece a Diego le damos la palabra en primer lugar luego Pía y por último Nicolás muchas gracias gracias por invitarme pido mil disculpas por haber llegado tarde hace 10 minutos estábamos grabando una cumbia con Antonio Ríos en la televisión pública y lo abandoné abandoné la cumbia y me vine para acá bueno dada la importancia de esto que realmente es un honor estar presentando esto y vamos a hablar un poco del contenido de la revista me parece muy bien también celebrar la revista misma la biblioteca no sé si ininterrumpida no conozco tanto pero de Grusack en adelante tiene una gran historia y esto de mantenerla mantenerla viva mantenerla gratuita online que ahora cualquiera la puede leer me parece es extraordinario y esto de que la revista se ocupe de temas relativamente conjunturales relativamente en el sentido de que son temas más largos estamos hablando ahora tres años más tarde pero se logró lo cual me parece también es algo muy interesante me parece el tema de la revista que yo lo voy a enfocar un poco más desde la ciencia es un tema particularmente novedoso para los que tratamos de entender el mundo con ojos de científicos y científicas la ciencia es una serie de preguntas y a veces no tenemos a quien hacerle esas preguntas porque del otro lado no hay nada o hay algo demasiado pequeño o hay algo demasiado lejano y eso nos genera angustia claramente genera angustia y tal vez la angustia sea el principal impulsor de la ciencia y la tecnología la angustia frente a lo desconocido es algo que no nos cae no nos hace mucha gracia y nos hace inventar cosas la angustia frente a los curiosos la autoridad nos hizo inventar o desarrollar el fuego la angustia frente a ciertos animales tal vez desarrollar armas la angustia frente a ciertas enfermedades desarrollar herramientas contra esas enfermedades pero en todos esos casos había algo muy palpable muy tangible que nos causaba angustia ¿qué pasa cuando lo que nos angustia no está ahí? cuando es invisible lo invisible en ciencia en física en particular tiene significado muy ajustado y es lo que se ve bastante obvio con sus impuestos nosotros llegamos a esas conclusiones lo que se ve es lo visible pero no es tan sencillo como esto lo visible es una definición que se ajusta al ojo humano pero hay mucho por afuera de lo visible acá entre nosotros hay ondas infrarrojas ondas ultravioletas nosotros no las vemos pero una abeja ve luz ultravioleta un reptil ve luz infrarroja por lo tanto la invisibilidad es algo absolutamente relativo depende de donde se pare el observador pero cuando del otro lado no vemos insisto hay angustia y el virus es invisible por definición a nuestros sentidos nosotros entendemos el mundo a través de los sentidos y los sentidos no alcanzan ¿qué hacemos? inventamos prótesis prótesis que aumentan esos sentidos para ver lo pequeño inventamos un microscopio para ver lo lejano inventamos un telescopio para ver la luz infrarroja inventamos ciertas cámaras ultravioletas y sucesivamente y para ver el virus no nos alcanza ninguna de esas prótesis la mayoría de lo que inventamos para ver el virus no alcanza por lo tanto estamos frente a algo absolutamente invisible y acá me parece que se planta la revista de una manera extraordinaria porque si acá algo tienen en común la ciencia y la literatura es tratar de iluminar lo invisible cada una con sus propias herramientas nosotros con microscopios la literatura con metáforas analogía ficción ensayo y ahí hay un punto de contacto muy fuerte y ahora me voy a referir un poco más a los temas de la revista de hecho no es nuevo lo que estoy diciendo en un disco no casualmente llamado Cuanta por física cuántica Gilberto Gil alguna vez ministro de cultura de nuestro querido Brasil decía en uno de los versos de la canción Cuanta el arte y la ciencia son hermanas ambas hijas de un dios fugaz y acaso lo que las hermana es tratar de echar luz sobre lo invisible eso es lo que hacemos al menos lo que hacemos ciencias naturales tenemos un montón de oscuridad del otro lado y tratamos de robar de correr un poco la frazada de la oscuridad para iluminarla cada vez más sacudimos a la naturaleza preguntazos a ver qué nos responde la literatura es exactamente lo mismo sacude al mundo a preguntazos a ver qué le responde y en el caso de los virus desde la ciencia teníamos eso la nada misma del otro lado y creo que no hemos dimensionado todavía lo que se ha hecho como humanidad como gente lo que se ha hecho frente a esta pandemia y dos o tres casos nada más se secuenció el genoma completo de un virus en tres semanas traducción se leyó toda la información genética de un organismo no vivo por la definición canónica pero un organismo al fin en tres semanas eso jamás había ocurrido se tuvo una vacuna en el mercado en un año eso jamás había ocurrido o sea que esto invisible nos hizo mejores de alguna manera con un costo altísimo con una tragedia espantosa con gente que se moría gente que perdió muchísima calidad de vida gente que cayó en la pobreza y así una cantidad de cosas realmente importantes pero lo iluminable sobre este proceso es que nos hizo mejores y por primera vez en la historia creo que todos los científicos y todas las científicas del mundo estábamos pensando en lo mismo cómo hacemos para aportar desde nuestra ciencia a este desastre y a raíz de lo que he leído en este número de la biblioteca creo que también los y las intelectuales estaban pensando en lo mismo cómo aportamos desde lo que pensamos desde lo que escribimos desde lo que soñamos a este problema con otras armas con otras herramientas tal vez con otros fines pero en el fondo estaba lo mismo lo invisible está muy presente en la literatura incluso las infecciones están muy presentes en la literatura desde clásicos como la conexión Andrómeda The Andromeda Strain de Michael Crichton Michael Crichton es el de Parque Jurásico por ahí no es el mejor escritor que podemos traer como ejemplo pero el tipo era investigador el tipo era investigador de Harvard Crichton y después le fue muy bien como escritor y se dedicó a esto la conexión Andrómeda imagina hace unos 40 años que debe haber salido el libro que efectivamente éramos visitados por extraterrestres pero estos extraterrestres eran invisibles porque eran bacterias no eran virus eran bacterias para el caso es lo mismo son más grandes son organismos vivos etcétera otro ejemplo maravilloso La Máscara de la Muerte Roja de Edgar Allan Poe un cuento extraordinario de este tipo que cuenta comienza contando una fiesta una fiesta de ariscócratas y en un momento traduce la amenaza presenta la amenaza con tres palabras las tres palabras son afuera son cuatro afuera la muerte roja con eso nos dice se pudrió todo se pudrió la fiesta hay algo invisible ahí le da un color la muerte roja y a partir de entonces el cuento deriva hasta esa cosa con cuatro palabras visibiliza eso que estaba amenazando es más o menos como si hubiera escrito cuando despertó la pandemia todavía estaba allí unos siete palabras en las cuales también nos despertábamos de cierta manera y los ensayos que están en este libro de la biblioteca el de Guillermo el de Noé Zitrick varios que realmente tienen el de Horacio González de una potencia enorme al buscar darle luz a lo invisible ¿para qué? para estar menos angustiados estuvimos muy angustiados durante tres años un poco estamos porque la pandemia por definición sigue esperamos que sean los últimos estertores pero por definición nadie definió que no existía estuvimos muy angustiados y cómo lograr pelear esa angustia con las herramientas que nos dan la ciencia y el arte la ciencia y la literatura no solamente también hubo que hacer cosas aquí tal vez Nicolás es quien más nos puede contar de cosas que se hicieron yo tuve que hacer cosas y en ese momento en el peor momento de la cuarentena yo estaba de funcionario en el Ministerio de Educación y me tocó hacer los protocolos de las escuelas para la eventual vuelta a clase o sea yo fui el comandante de la infectadura básicamente fui lo peor de lo peor cuando decían nos quieren sacar a los chicos de las escuelas bueno era yo el que estaba escribiendo eso con muy bajo perfil ahora lo puedo contar pero en ese momento yo no aparecía y estoy muy orgulloso de lo que hicimos pero muy orgulloso de lo que hicimos en Argentina con las herramientas que teníamos las que aprendimos a tener las que todavía se están teniendo vamos a tener una vacuna este año no sé si ya va a estar como para vacunar a gente posiblemente no si me refiero a la vacuna Cecilia Gerson que desarrolla Juliana Casataro en la UNSAM seguramente va a estar y eso también es inédito entonces simplemente para terminar me parece la reflexión que yo quería contarles después de haber leído el libro y también simultáneamente la biblioteca sacó en las ediciones raras en los raros sacó un libro histórico sobre el virus que es bellísimo se lee casi como literatura fantástica así que es muy adecuado que hayan sacado los dos más o menos al mismo tiempo al menos a mí me llegaron al mismo tiempo ¿cómo nos las arreglamos para visibilizar? para mí la palabra clave en todo esto ha sido echar luz echar luz individual para aquellos escritores aquellas artistas aquellas científicas que en sus laboratorios en sus talleres lograron echar algo de luz y sobre todo echar luz colectiva que es lo que nos hacen mejores personas la ciencia y la literatura no sé para qué sirven pero seguramente como conclusión nos hacen mejores personas y nos hacen que podamos mirar al virus iluminado y ahí decirle ¿viste? ¿viste? te gané gracias bueno buenas tardes Diego no contaste cómo es la cumbia una estrofa te pido era la de pues si tú no estás me falta el aire bueno vamos me quedé pensando cuando Juan presentó hace un ratito la mesa puso en secuencia este tomo de este número de la revista la biblioteca que es historia del virus con el diario de la peste y me quedé pensando en ese doble movimiento de la biblioteca de pensar en narrar el presente y a la vez de narrar el presente del aislamiento y de la secuencia de la pandemia y a la vez de intervenir con esta idea de que se puede producir una historia pensando en la continuidad de esas dos relaciones porque siempre hacer una historia es hacer dos historias por lo menos es hacer la historia o las historias de los momentos del pasado que se están reconstruyendo pero es al mismo tiempo hacer una historia del presente en el que se está escribiendo por eso esta revista que por momentos es una revista que habla de otras pestes que habla de otros momentos que produce ciertas series interpretativas que pone en juego documentos que pone en juego obras que trata como documentos que pone en juego films que trata como documentos obras literarias produce esas intervenciones sobre el pasado pero lo hace estrictamente para poder pensar de qué se trata esto que fue el aislamiento por la pandemia de COVID y en ese sentido me parece que lo que constituye este número es un modo de tratar los documentos haciendo un documento que nosotros podemos leer nosotros podemos leer como documento sobre el presente en que está escrito ¿no? entonces en ese sentido a mí me ha recordado otras intervenciones colectivas los libros que la editorial que se funda durante la pandemia durante la pandemia por ejemplo que es la editorial Aspo que saca dos libros un gran nombre irónico y saca dos libros uno que se llama La fiebre y el otro se llama Sopa de Wuhan donde recopila en ambos casos se recopila una cantidad de intervenciones de ensayos filosóficos y ejercicios narrativos para poder pensar al modo de Martínez Estrada ¿qué es esto? creo que no solo porque estábamos encerrados pero nos pasamos pensando ¿qué es esto? y ¿cómo se configuraba eso que estaba transcurriendo? ¿u obras por esto que hicimos diría colectivamente como decía Diego recién un colectivo social también se da sus modos de intervenir de pensar conjuntamente poner en juego estrategias y esos modos de revisar el pasado para pensar qué nos estaba pasando leía la revista y me acordaba mucho por ejemplo de la intervención que hace Sol Avena una fotógrafa artista visual que hace una obra que se llama Sin pan y con trabajo y citando la clásica sin pan y sin trabajo solo que en lugar de ser la escena de una pareja con un bebé como recordarán mirando por la ventana ahora son dos muchachas con barbijos mirando por la ventana y con la misma desesperación por esa salida hacia el exterior ¿no? o ese exterior que nos reclama y al mismo tiempo nos impide salir bueno digo porque hubo muchos tuvimos que visitar el pasado para poder intentar pensar qué nos estaba pasando pero también y esa es la otra fuerza muy presente en este número de la revista La Biblioteca se trataba de producir narración y producir narración con lo que implica producir narrar que es plantear un cierto sentido para los acontecimientos narrar es de algún modo organizar el sentido poner en juego una interpretación que pueda ser comprensible que pueda orientar las propias vidas bueno ese esfuerzo en esta revista es un esfuerzo colectivo Sebastián usa una expresión muy interesante una revista es un campo de conversaciones bueno una revista es un llamado a una conversación y por lo tanto esa conversación como toda conversación que se precie implica una fuertísima heterogeneidad implica multiplicidad implica un carácter polifónico implica tensiones contradicciones es decir cada artículo hipotetiza cosas distintas respecto de los anteriores y eso me parece que es lo que vuelve a este caleidoscopio que es historia del virus a este número de la biblioteca algo tan interesante de recorrer voy a dentro de ese conjunto enorme de ese océano de escritos de producción de narraciones de visitas al pasado de construcción de historias me voy a detener en algunos ademanes gestos ademanes me salió piñista en algunos modos que aparece este esfuerzo colectivo uno es un modo que diría que aparece con la pregunta de qué sucede con algo en tiempos de pandemia por ejemplo qué sucede con la libertad en tiempos con la idea de libertad Cecilia Abdoa hace un artículo precioso pensando cómo pensamos la libertad en este contexto qué pasa con la crítica y con la política muy trabajado en el texto de Diego Sturward o qué pasa con el lenguaje que disponemos para poder tratar algo de este orden de la novedad Juan Rapacholi Fernando Alfons están pensando en qué hacer cómo si el lenguaje del que disponemos y las palabras que disponemos son adecuadas para considerar algo del orden de la novedad que está en juego o qué entendemos por salud y hoy hay un artículo de Mariana Gainza y Ezequiel Ipar donde ellos se preguntan a qué le llamamos salud y lo recorren fuertísimos textos filosóficos para pensar qué es la salud qué es la vida y al mismo tiempo los recorren para decir algo que también es un tono que está en varios artículos de la revista que es la idea de que hay algo estamos haciendo un esfuerzo pero al mismo tiempo estamos dando cuenta de una cierta impotencia ellos recorren ese artículo porque ellos ponen en juego una idea tremenda que es está en la magnitud de la catástrofe que hay una cierta impotencia de la filosofía en considerarla y cuando dicen impotencia de la filosofía están mencionando fundamentalmente al ejercicio muy rápido que hicieron los filósofos renombrados en general europeos para salir a decir que lo que estaba pasando ellos ya lo habían anticipado y que lo que estaba pasando venía a confirmar lo que en vez de lidiar con eso desconocido era esto ratifica mis propias posiciones sobre el mundo bueno sobre eso lo que se dice en esta revista por el contrario es hay algo que se pone en estado de abismo que es nuestros propios modos de conocer Diego Tatian por ejemplo donde se va se va al mundo griego para pensar eso en principio y dice bueno hasta las palabras con las que podemos pensar vienen de los griegos y pone en juego palabras como apocalipsis cataclismo hecatombe las leemos y decimos estábamos exagerando cuando teníamos esta visión sobre lo que estaba transcurriendo yo diría no estábamos exagerando sino que en ciertos momentos hoy tenemos una mayor premura en dar vuelta a la página para tratar de salir de ese escenario que modificó dramáticamente nuestras vidas y en algunos casos interrumpió muchas vidas pero también modificó yo sigo pensando que algo del orden del laboratorio nos aconteció en la pandemia pero que fue un laboratorio en términos de formas de subjetivación de vínculos laborales de estrategia de relación entre las personas y que eso no lo estamos terminando de pensar ¿qué hacer con los efectos de eso? quería hay un autor que resuena vuelve en distintos artículos quizás porque es un autor que para nuestra cultura es siempre nos resuena y lo necesitamos que es Walter Benjamin y en el en el artículo de Diego Tatian por ejemplo para pensar cómo salimos de la pandemia hay una cita de Benjamin que dice nos hemos hecho pobres no es por la inflación en este caso hemos ido entregando una porción tras otra de la herencia de la humanidad con frecuencia teniendo que dejarla en la casa de empeños por cien veces menos de su valor para que nos adelanten la pequeña moneda de lo actual esa expresión es interesantísima fuimos entregando cada vez más pobres porque fuimos entregando la casa de empeños dice Benjamin bueno este es un poco el tono Diego dice Tatian dice bueno hay que volver a las humanidades volver a pensar esto el artículo de Eduardo Riesi es más optimista dice se trata de construir una epopeya colectiva bueno también son las tonalidades de cada escritor que va a poner en juego sus propias modos de atravesar el drama colectivo hay un artículo de Javier Trímbolo en el mismo sentido que es un artículo furioso quizás el artículo más furioso de la revista es el de Javier que es una exasperadísima revisión de las instituciones pensando la escuela profesor docente que hacemos desde la escuela y lo piensa y de nuevo le va a aparecer Benjamin para pensar esos problemas porque va a decir que Benjamin aparece en la intervención de Javier es el Benjamin que sostiene que el capitalismo es la peor de las religiones que es la religión sin redención es decir ni siquiera nos prometen una redención posible y ese es el estado de las cosas bueno ¿qué mito contraponemos? se va a preguntar Javier ahí para sostener por lo menos una pequeña puerta abierta ese es el tono de la revista ¿no? ese es el tono que está es un tono que digo es un tono donde no está solo para pensar ese movimiento que hacen muchos de los escritos no es solo el tono del miedo al COVID no es solo el efecto provisorio del aislamiento sino que es una pregunta por esa mutación que nos acontece a donde nos va a llevar que en alguno de los artículos se dice esto que está ocurriendo no se puede desligar de algo que es ostensible que es el crecimiento de las derechas autoritarias a nivel del mundo es decir algo que todavía hoy es una todavía hoy si digo todavía parece que es una rémora que hoy es un dato importante y muy presente de nuestras de nuestras sociedades que es la existe el crecimiento de derechas autoritarias y que se enmascaran como parece que decía Sebastián en la en la propia lengua de la libertad pero para condenarnos a la más ominosa de las servidumbres bueno dentro el otro movimiento que va a aparecer en la revista para pensar estas cuestiones es la cuestión de la sobrevivencia de la muerte como es obvio frente a esta dramática amenaza hacia la existencia de muchas vidas humanas Evelyn Galeazzo hace una intervención preciosa donde recupera la idea la idea de Derrida de que finalmente solo se puede pensar la única estructura originaria de nuestras existencias es la sobrevivencia es decir no somos otra cosa que sobrevivientes no somos otra cosa ni antes ni después de la pandemia otra cosa que sobrevivientes para Derrida o María Moreno que hace un escribe un artículo formidable y gracioso como es Paría riéndose riéndose o cuestionando aquellos que decían no van a morir primero los de 65 están en edad de riesgo y María dice che dejen de picarnos el boleto esperen un cachito pero al mismo tiempo escribe algo muy hermoso sobre la ética de las despedidas es decir se piensa también si se puede o no negar aceptar un un respirador ¿no? que se hace que se hace en ese momento donde hay menos respiradores que personas que necesitan un respirador sobre eso escribe María o la recuperación que está en la revista también muy interesante de la obra de Liliana Maresca que Liliana Maresca a propósito de otra de otra pandemia de otra epidemia que la HIV hace intenta montar en el Recoleta y es censurada y nunca la puede poner en juego que y Juan Laxague Bordé analiza eso diciendo algo bien interesante que dice Maresca se ponía al hombro y colectivizaba un pánico que era anónimo ¿no? el pánico al lecho y bueno esos son los temas que se están pensando el otro movimiento que hay para ir más rápido es el de construir un archivo para pensar estas situaciones del presente ¿no? eso está en muchos de los artículos está en el artículo de Carlos Garnatec está en un artículo recuperado de Germán García en el texto de Guillermo Korn en el propio Horacio en un texto de Carlos Abram y también y quiero mencionar uno de todo ese mundo de artículos en particular que es un artículo porque es alguien que no conozco entonces que es Margarita Gómez Sala que hace un precioso artículo sobre Tucumán en 1887 donde narra qué pasa con la peste en Tucumán pero señalando y por eso lo quería traer fundamentalmente la articulación entre los modos de tratar la peste por las clases altas en Tucumán que refuerzan la condena a la vida plebeya y la invención en ese tratamiento de modos de organizar el trabajo en los ingenios digo eso para mí deja picando esa otra pregunta de qué de qué modos qué se inventó en esta última pandemia en relación a los trabajos las formas de circulación los ejercicios de poder etcétera eso es lo que trata Margarita en su artículo y que me parece nos deja preguntas para para nosotros digo qué también qué pasa con el entretenimiento con las formas de subjetivación con los afectos todas esas preguntas quedan Javier Trimbo le dice el Netflix dice el directivo de Netflix dice que el principal enemigo de esa empresa de entretenimientos es el sueño porque durante esas horas si la gente duerme no mira tele qué hacemos con ese mundo bueno yo creo que este número que podemos leer como documento podemos leerlo como documento de lo que pudimos pensar y también de las zonas ciegas lo podríamos leer al revés dice esto pero también todo esto no lo pudimos pensar todo esto nos queda abierto y ahí hay un artículo quizás lo que no pudimos pensar es la metamorfosis un artículo de Matías Rodeiro piensa a partir de Kafka ese problema de lo que no pensamos bueno cierro esto esta intervención un poco desordenada pero con la idea de que este número que me parece que Juan y el ruso mencionaron que tenía mucho que ver con la intervención de Horacio como editor honorario en el último tramo de su vida yo propondría leerlo junto con el último libro terminado Horacio que es Humanismo Impugnación y Resistencia porque son estos temas que están en esta revista lo que son los temas de ese libro y por eso son los temas de ese libro los que están pensados de modo colectivo y también porque si esta revista tiene esos vasos comunicantes con ese libro es porque está documentando no solo un documento de lo que pensamos y de lo que no pensamos sino también que documenta un modo de ejercicio de la labor intelectual y de un modo de ejercicio de la labor intelectual de la disposición de los lenguajes para hacerlo de la idea de crítica y de los esfuerzos para que esa conversación incesante siempre esté exigida por dar cuenta del presente que habitamos así que me sumo a las felicitaciones a los compañeros y compañeras de la biblioteca nacional de que hayan logrado de nuevo sacar un número de la revista la biblioteca así que gracias Bueno ¿Qué tal? Buenas tardes Primero Juan Sebastián muchísimas gracias especialmente Flor muchas gracias porque a uno que a veces está en la vorágine de la gestión y etcétera lo hace bien sentarse un ratito escuchar algunos compañeros tratar de leer un poco del libro y reflexionar es importante porque creo que para mí quizás lo que más me interesa de este libro no solamente el volumen de quienes firman quienes participan en la escritura de esto porque no es lo mismo quien dice las cosas por supuesto no es lo mismo pero haberla dicho a través de las sensaciones en el mismo momento en el que estamos viviendo un grado de incertidumbre tan grande le da un valor para expresarse en ese momento para que se expresen personas que nos importan mucho que se expresen pero hoy tiene un nuevo valor tiene el valor de reflexionar y analizar lo que sentimos en ese momento o como pudimos encarar incluso lo que no pudimos encarar en las reflexiones de ese momento así que estos días estos tiempos este año posiblemente tan importante en el que tenemos que hacer tantas reflexiones sobre muchas cosas una reflexión que pareciera ser que nos quieren no ser olvidar o la vorágine del día a día y de las comunicaciones efímeras nos tratan de hacer pensar o esta sociedad es que no había que reflexionar sobre ninguna de estas cosas y menos sobre las sensaciones pareciera que eso de sentir y reflexionar está un poco pasado así que tiene un valor colectivo muy grande creo que hace falta que podamos tener reflexiones individuales y colectivas yo no puedo nunca pensar las cosas de un lugar distinto que la militancia en general las cosas las pienso siempre desde mi rol de militante y pienso che esto hay que sentarse con los compañeros a discutirlo esto nos tiene que generar algo especialmente a los que nos tocó estar pasó algo muy particular con la pandemia de algunos de nosotros cuando muchos tuvieron que quedarse en casa y reflexionar sobre esta sensación que sucedía en quedarse en casa y cuidarse muchos de nosotros salimos más que nunca entonces si bien todos atravesamos la misma experiencia de la incertidumbre ante lo que venía y el temor de lo que estaba por suceder la experiencia corporal de lo que estaba pasando fue distinta muchos de nosotros estuvimos algunos de nosotros estuvimos en la calle todo el día laburando si quieren también enfrentándonos a una incertidumbre y un temor y muchos compañeros y compañeras se murieron por hacer eso fueron a laburar se enfermaron y fallecieron porque era indispensable que así fuera que yo quiero decir indispensable para el conjunto de la sociedad no era no era pedible digamos no era exigible no era algo que nadie le podía pedir a nadie de hecho nosotros lo digo esto para que quede también claro hicimos una normativa en la cual eximíamos de ir a trabajar a todas las personas mayores de 50 de 60 años de 60 años pero nos hemos quedado sin ministro de salud en ese momento está Dani Goyán que tenía más de 60 de ministro nos hemos quedado sin la mitad de los directores casi todos los jefes de servicio es decir todos los que nos podían ordenar un poco el problema en los servicios de salud tuvieron que ir nadie se los pidió pero lo hicieron igual y fue indispensable pero bueno son cosas que hay que reflexionarlas sobre esto y hoy también pensar y sentir de dónde estamos y qué hicimos que sea un libro que junta literatura historia filosofía pero una mirada científica también es importante porque creo también que parte de las reflexiones que tuvimos que las cosas que tuvimos que vivir en ese momento tenían nosotros en la provincia lo encaramos así la verdad que fue como nos surgió nosotros armamos un comité asesor nos sentamos con el gobernador y el comité asesor tenía epidemiólogos tenía científicos pero tenía sociólogos tenía antropólogos tenía otras personas con otras perspectivas para pensar porque evidentemente era imposible pensar un problema tan complejo como una epidemia o una pandemia y una sociedad reaccionando ante esto desde el punto de vista médico y lo digo nosotros yo soy médico soy médico clínico pero soy bastante reflexivo respecto del rol y como encaramos las cosas nosotros a veces en la pandemia se nos puso un poco complicado el mundo para los que pensamos la medicina social teníamos que actuar como decían recién los que nos construimos desde lo colectivo de lo social desde la calle de la militancia del territorio teníamos que cortar todas esas cosas y hablar de un virus que para los que pensamos como decía Carrillo que ante los infortunios de los pueblos los gérmenes como causa de enfermedad son pobres causas y sentimos que las enfermedades son siempre construcciones sociales cómo se había centrado y fue una disputa de sentido que tuvimos que dar durante toda la pandemia y esto nos ayuda aún hoy a seguir reflexionando qué fue lo que pasó que no se trataba solamente de un virus y de un organismo individual que reaccionara ante un virus digo una experiencia personal yo soy médico clínico soy médico clínico en un hospital público cuando no estoy en funciones trabajo de eso trabajo de médico en un hospital nunca me pasó en ningún año de mi ejercicio como clínico que no tuviera durante el invierno que es la temporada alta enfermedades respiratorias más pacientes que requerían respiradores que respiradores disponibles para los sectores populares yo trabajo en la ciudad de Buenos Aires pero de este sector es decir esa pandemia el temor el terror de la pandemia existe para los pobres de los países latinoamericanos o de gran parte del mundo desde siempre pero pasó algo donde nos puso a todos en pie de igualdad donde puso también a jóvenes donde puso a las potencias del mundo ¿qué hubiera pasado esta pandemia si empezaba por el sur y no por el norte? ¿cuál hubiera sido el impacto para los pueblos? porque el terror que generó fue claramente ver a esas grandes ciudades donde no te salvaba ser rico o vivir en Nueva York o vivir en en Madrid y entonces me parece que la serie de decisiones políticas que se tomaron en nuestro país fueron las decisiones más humanistas de las que tengamos un registro más más seguramente duras difíciles complejas lo decía Diego recién cuando decía estoy orgulloso de haber tomado decisiones en contra de la absoluta naturaleza de un educador pero pero sí era educación la única forma de educar era esa tomamos me parece para mí una de las de las decisiones más humanistas que se puede tomar que se ha tomado en la historia nuestra posiblemente que fue volcar todo a lo colectivo y toda la vida eso ha tenido una potencia que me parece todavía vale la pena que sigamos reflexionando analizando sobre eso volcar todo porque no porque era la oportunidad de también salvar a los pobres porque lo que pasó en todos los países del mundo donde ya había desigualdad y sufrimiento de los sectores más vulnerables y más pobres cuando vino la pandemia esto se complejizó mucho más porque cuando se puso difícil la cosa también la distribución fue desigual y asimétrica en todos los países del mundo en casi todos los países del mundo no alcanzó la respuesta que dio el sistema de salud cosa que en nuestro país sí alcanzó pero además lo que pasó en la provincia de Buenos Aires y que yo de esto no tengo registro en ningún lugar del mundo por suerte pasaron cosas lindas en todo esto y muchos científicos se volcaron a la gestión entonces todo esto está documentado escrito publicado es importante porque también después hay que contrastarlo con con bueno con 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 conciencia también es que en la provincia de Buenos Aires no hubo desigualdad y no se murió ni se enfermó más el más pobre que el más rico eso tiene una potencia para mí de la cual también hay que reflexionar porque seguramente se murieron muchos sufrimos muchos mucha gente ha quedado con con impacto colectivo individual subjetivo orgánico pero pero también tenemos que contar que tuvimos justicia social en materia sanitaria por primera vez en la historia argentina digo esto parece parece muy exagerado los animo a que lo discutamos a ver si en qué otra situación de tanta potencia como una pandemia con el nivel de enfermedad que se generó podemos decir que te da lo mismo ser pobre o ser rico que la respuesta iba a ser la misma y que el Estado se iba a hacer cargo de todo y eso entonces tiene que ser también una luz de vitalidad y energía porque si no si no construimos aún a pesar de todo y siempre es igual ¿no? yo me acuerdo de una cosa que decías vos hay quienes dicen hay quienes dicen que muchas de las prácticas de cuidados obligadas para evitar la extensión de los contagios vinieron para quedarse que no habrá banquetes ni fiestas próximas ni marchas llenas de abrazos ni aulas sudorosas tiendo a ver en los rostros de los que alientan sobre eso un rasgo de maldad quizás es infantil de mi parte pero no puedo creer que alguien pueda decir en serio que un mundo así es habitable es una percepción rápida demasiado rápido para darse cuenta de que se acuerdan que al principio bueno quizás aprendamos de esto y el capitalismo sea menos extractivista y se decía eso al principio no va a haber nada que suceda que nos construyamos nosotros no va a haber ninguna conclusión de la humanidad que ante un golpe y un zarandeo fuerte el capitalismo decida que puede frenar y que va a dejar de ser ambicioso y que va a seguir queriendo consumir todo la única forma de que podamos construir algo es que lo construyamos socialmente nosotros y yo quiero decir que lo construimos cuando era un momento de muchísima incertidumbre y desconfianza del otro y se abonaba todos los días en decir aquel no cumplió aquel hizo una fiesta clandestina aquel salió con su tabla de surf aquel otro hizo tal cosa y tal otra lo que no estaba diciendo y es importante que esté eran los millones y millones que sí se estaban quedando y una cosa yo lo hago un poco desordenado pero me parece que tiene sentido así nosotros cuando empieza la pandemia antes de que tengamos los primeros casos sabíamos que se venía sabíamos que era inexorable sabíamos que cerrar los aeropuertos no tenían mayor importancia podíamos ganar algo de tiempo pero quiero decir no íbamos a frenar que esto suceda lo que nosotros necesitamos que pase era que hubiera asincronía temporal y espacial así lo definimos nosotros no teníamos que tener todos los casos al mismo tiempo en el mismo lugar básicamente necesitamos que los casos estén lo más estirados en el tiempo y en distintos lugares entonces para eso hicimos que la gente se quede en su casa en lugares donde durante 4 o 5 meses no hubo un caso imaginémonos otra acción solidaria más absoluta de pueblos enteros yo digo la provincia de Buenos Aires ciudades enteras donde no había un solo caso o sea uno podía ir el chiste se hacía en esa época era chupar picaportes uno podía salir a recorrer chupar todos los picaportes de toda la ciudad de Pringles durante 5 meses igual no iba a haber ningún caso porque no había llegado el virus y esto es una condición necesaria que el virus llegue sin embargo ese cuidado extremo que pusieron en toda la provincia en gran parte del país también hizo que todos los casos subieran en la ciudad de Buenos Aires después en el conurbano cuando bajaron el conurbano se fueron para el interior y nosotros nuestros equipos nuestros médicos pudieron ir a laburar al interior pudimos traer a los pacientes del interior para acá y darle atención a todos y todas esa es una gesta es una gesta absoluta hubo gente que se quedó meses sin ver a su familia ver a sus abuelos sin poder festejar un cumpleaños sin encontrarse con su novia o lo que fuere pensando en algo absolutamente solidario y especialmente los pibes se quedaron millones de pibes en sus casas que además sabían que era muy poco probable que se enfermaran gravemente pensando en sus abuelos en sus tíos en sus y nos quieren hacer creer que la juventud es libertaria es individualista es violenta pero choca contra la realidad nos hacen creer a través de comunicaciones de exacerbación cosas que se la dan totalmente de frente contra lo que han hecho los millones de pibes y digo contrastado directamente con cuando tuvimos que salir a hacer la campaña de vacunación y fuimos a buscar a esos mismos pibes que habían sido blanco de estigmatización persecución muchos sin laburo muchos tratando de morfar lo que podían con los viejos con los abuelos cuidándose como podían a que vengan a buscar a millones y millones a sus casas y los vacunen y se hizo de una forma que también es un segundo episodio de una de esa construcción social argentina que yo creo que hay que seguir ponderándola me parece a mí para siempre y que tienen que quedar en los anales que también es la primera vez en la historia que sucede que el más rico y el más pobre acceden de la misma manera a lo mismo en el mismo lugar y encima se van los dos felices porque nos ha pasado que a veces obligamos a todos a participar de la misma cola de algo pero alguno putea porque comparte con el otro y pasó algo muy particular durante meses y meses y meses y no fue ingenuo y no fue de casualidad fue atacado deliberadamente atacado continuamente atacado y fue resistido de una manera también me parece a mí sin precedentes que tiene que ver con el que sabe que tiene razón y que entonces ni siquiera se defiende peleándose lo ignora absolutamente se da vuelta y sigue laburando y fueron miles y miles de pibes en la provincia fueron más de 20.000 pibes y pibas mayormente jóvenes que se encargaron en la campaña de vacunación que hicieron esa cosa preciosa que durante un año y pico por lo menos reinó una especie de comunión donde yo creo que todos todos hemos pasado por esos vacunatorios y todos pudimos ver que ahí estaba pasando algo no nos pasó lo mismo no nos dio lo mismo haber ido ahí que no haber ido ahí todos vimos o fuimos testigos en primera persona o la vimos ahí el que venía y mostraba que podía bailar que podía cantar el que cocinaba algo el que llevaba algo para celebrar ese momento de comunión me parece que tiene que tiene mucha importancia porque así también logramos por primera vez en una intervención sanitaria equidad así que me parece que hay en este relato para reflexionar analizar y construir también algo para valorar en este momento y para el futuro ¿cómo pensamos nosotros que tenemos que posicionarnos que tenemos que organizarnos que tenemos que defender una sociedad que cree que ha perdido el relato que cree que ha perdido el sentido de una épica porque parece ser que es un momento en el cual nos ha ganado el liberalismo el individualismo no sé si es algo porque es muy noventista parece que es algo distinto ahora pero que hay algo de lo repentino de lo de lo superficial que parece que nos quieren que todo el tiempo nos queremos nosotros por cómo nos comunicamos todos los días de que es lo imperativo y probablemente sea algo muy central en la vida de todos y de todas pero al mismo tiempo en el cual estamos todavía conviviendo con esto esto pasó hace tan poco que yo lo digo y a nadie le resulta una cuestión extraña no estoy contando algo que no sepamos todos estoy contando cosas que hemos todos vivido pasó ahora está pasando hace nada de tiempo y es absolutamente solidario es absolutamente colectivo yo no es que necesito ser optimista o tengo un gen muy optimista que por supuesto Cristina decía que es indispensable para ser militante pero no es eso lo que yo creo es que es que ha pasado algo ha pasado algo concreto que es objetivable que tiene datos que tiene ciencia detrás que podemos reflexionar que podemos analizar que tenemos que ponderar que no podemos ocultar porque de esa misma experiencia surgen miles y miles de otras cosas que más en micro más en pequeño son las historias que cada día pasan en las aulas en las escuelas que pasan en las universidades yo digo una cosa que por ahí tiene que ver con todo pero hay un dato que para mí fue muy simbólico de lo que estaba por suceder el día que se declara que empieza la pandemia o algo así me llama un científico muy importante de la facultad de medicina de la uva yo fui investigador en la facultad de medicina viste que nosotros compartimos laboratorio no compartimos por muy poco vos laburaste con Pablo Arias después que te fuiste yo laburé en investigación con Pablo Arias en el laboratorio séptimo piso neuroendocrinología a la reproducción bueno yo laburé un tiempito de eso y en uno de los uno de los científicos de la facultad me llama que se dedica a otra cosa absolutamente hace virus pero hace otra cosa me dice a partir de ahora toda nuestra agenda queda cancelada y todos los esfuerzos que podamos poner nosotros van a estar volcados a dar respuesta a lo que ustedes necesiten y digo contando en primera persona que yo pasé por esa experiencia porque la ciencia es probablemente uno de los lugares más individualistas y de una carrera sobre todo en esos lugares como la Universidad de Buenos Aires en donde hay una expectativa de poder llegar a los grandes lugares de investigación mundial entonces uno está discutiendo su ciencia con Harvard con los grandes centros de investigación del mundo y quizás no sale de un repollo sale de que tengamos hace unos años antes un ministerio de ciencia una política de repatriar científicos que tenga que ver con que bueno yo lo digo parece exagerado la cantidad de veces que Cristina durante miles durante decenas de actos hablaba de los científicos como las 200 científicos no sé 500 los repatriados y hablaba de 500 personas como si bueno está hablando de algo estratégico y de una política largo está hablando de algo mucho más grande que lo poquito que significa en términos o de recursos o de cantidad de personas está hablando de una construcción que es un país que puede tener soberanía a la hora de pensar sus problemas y de qué hacen la incertidumbre básicamente lo decía Diego recién esto de iluminar lo oscuro bueno venía una pandemia no sabíamos nada de lo que iba a pasar que había que hacer y tratar de asociar la política con la ciencia que para mí la epidemiología es eso bueno pero que los científicos hayan dejado de hacer lo que hacían ellos y hayan perdido años y quizás alguno que en otro país del mundo que estaba luchando las innovaciones en esa materia no tuvo esta actitud no pensó que su investigación científica iba en función de la sociedad en general y siguió investigando la proteína que investigaba el virus que investigaba quizás le haya sacado años de ventaja a los compañeros que en ese momento han cedido toda su historia y la han puesto otra cosa o sea habrán aprendido y construido otras trayectorias pero mostró algo en un mundo que es muy particular en un mundo que es muy individualista y eso fue para mí uno de los primeros síntomas de lo que venía a pasar así que yo agradezco muchísimo la oportunidad de poder estar acá agradezco este este volumen de la revista que parece un libro de este libro que parece una revista porque me lo quiero llevar para ver si lo podemos usar con la militancia me parece que 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 es un año en el cual todos estamos obligados a a pensar mucho a pensar en función de estas cosas a pensar absolutamente conectado con las sensaciones de esto un poco pudimos hablar con Juan hace un ratito las sensaciones reales genuinas nuestras las sensaciones que tenemos realmente y sobre todo si las tenemos colectivamente si las tenemos cuando hablamos con otros y con otras con quienes nos gusta hablar con quienes nos parece que es interesante encontrarnos porque porque si no si por ahí las únicas sensaciones en las cuales nos vamos a apoyar para pensar en este tiempo de tantas reflexiones importantes van a ser aquellas que surgen de la soledad y de la y de la mediación a través de aparatos de nuestras relaciones con otros es probable que no sean nuestras sensaciones más importantes y lo digo quizás con con un poco de soberbia pero yo creo que estas son las sensaciones más importantes que tenemos nosotros las que tienen que ver con eventos que han alterado profundamente nuestras vidas no es todo lo mismo no son todas las sensaciones de todos los días igual de importantes y cuando en una situación de tremenda importancia nuestro pueblo se puede organizar de esta manera entonces es que efectivamente hay algo ahí que vale la pena explorar muchas gracias bueno uno nunca sabe cómo seguir después de todo esto pero me da la impresión de que se trataron temas muy fuertes por un lado cierta tonalidad preocupada más bien por los efectos subjetivos que generó todo esto y también una narración como yo nunca había escuchado del esfuerzo puesto el esfuerzo militante puesto en reconstruir una salud pública que estaba desbastada con el tópico de la igualdad como horizonte me da la impresión de que entre esas dos sensibilidades se está jugando algo fuerte para nosotros porque son dos modos de enfatizar algo que ha ocurrido que nos ha ocurrido y que me parece que son los dos modos que están en juego en lo que ocurrió porque el discurso individualista digamos para decirlo sin eufemismo las políticas de derecha atacan precisamente ese núcleo igualitario o ese ensayo igualitario de la política pública de salud y al mismo tiempo los esfuerzos del cuidado colectivo a menudo han soslayado la angustia y el tipo de sensibilidad colectiva que se va tramando por debajo de la política pública y ahí me parece que hay un problema donde las derechas se han hecho fuertes en tomar esa angustia esa dimensión de angustia colectiva y ponerle palabras violentas fuertes eslogans completamente virulentos y reaccionarios que de alguna manera contribuyeron digamos a dar una disputa en el seno de la de la sociedad acerca de que de la pregunta de que si lo que se hizo estuvo bien hecho o no y me da la impresión de que ahí tenemos muchas cosas para pensar me encanta la idea de que puedan discutir este volumen hay descuentos para militantes suculentos este porque me parece que es como un punto de partida también para pensar esto que también como decía Pía las nuevas formas de sujeción que surgieron de este experimento social las nuevas formas de trabajo de explotación las nuevas formas para tratar de hablar más precisamente que están en el fondo también de un tipo de vida que es muy miserable de la cual nos tenemos que hacer cargo porque tenemos el intento de una política igualitaria como decía Nicolás nunca antes visto y a la vez tenemos una sociedad muy desigual y tal vez cada vez más desigual y a la vez un quiebre y una frustración de cierto horizonte entonces me da la impresión de que reconstruyendo esta trama el van del esfuerzo público puesto en juego y también de todo aquello que no estamos pudiendo pensar se va construyendo de alguna manera el caldo de una conversación que me parece que es imprescindible para reconstruir un horizonte diferente